Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo vídeo Es día 7 de octubre y son las 8 menos 20 de la mañana, me acaba de despertar hace nada Voy a tener que empezar a vestir a Mora porque tengo que dejarla en la guarde Y tengo que ir hoy al hospital a hacerme unas pruebas Porque bueno, no sé si lo sabréis que alguna vez lo he comentado por encima Yo soy una persona con piel atópica de dermatitis Y desde pequeñita siempre he tenido muchas alergias y todo eso Bueno, hubo un tiempo que ya sabía lo que era alérgica y todo eso Y ya lo empecé a controlar y ya estaba, digamos, más o menos bien Pero últimamente llevo unos meses que me ha vuelto a salir como alergia Salen como tipo ronchas y todo eso Y no sé qué puede ser lo que me esté dando alergia Entonces pues me mandaron una prueba en el hospital Y hoy tengo que hacerme las pruebas Supongo que serán las pruebas de alergia cuando te pinchan en los brazos Eso sí que no lo sé Y estoy con miedo porque la última vez que me la hiciera fue súper pequeña Y lo pasé súper mal y además Esa vez estaba acompañada pero hoy voy sola Entonces pues nada, dejaré a Mora en la guarde Y me iré hacia allí directamente Porque tengo 40 minutos entre hora y hora Y la verdad es que el hospital está bastante lejos Y no sé si me va a dar tiempo a llegar Y hace muchísimo frío pero hoy no me quiero abrigar Por el tema de que se me pinchan y todo eso Para ponerme la chaqueta directamente Entonces voy a ir tal cual que así con esta camiseta Y luego encima la chaqueta Por cierto, ayer Cerré la puerta de la habitación de Mora Y tenía el pie dentro de la puerta Me he pillado el dedo Y ahora no puedo andar Me duele un montón Se me está poniendo la uña negra Es que casi no puedo andar porque me duele muchísimo Pero bueno, no pasa nada Ahora supongo que se me quitará Pero es que anoche me daban como tipo calambres O sea, me duele un montón Y bueno, todavía quedan 40 minutos Y me voy a ir peinando Me voy a hacer una coleta Voy a mirar mis pelos Y ahora ya ha despertado Mora Y la he visto y le doy desayunar Que últimamente hasta ahora Tan pronto no está desayunando comida En plan, solo está desayunando un biberón Pero bueno, como comí a las 12 de la mañana Tampoco hay mucha hora de diferencia Así que voy a empezar a elegir su ropa Y a peinarme Ya se ha despertado la princesa Y se está comiendo su biberón Me duele muchísimo el pie Me ve con la pata coja A ver, tampoco es para tanto Pero me duele un poco, la verdad Pero bueno, no pasa nada Ya se está comiendo su bibi Y en cuanto se lo coma Ya la empiezo de vestir Y en 10 minutos Pues salgaremos para el autobús Porque, claro, últimamente Si la puedo dejar dormir un poco más Pues la dejo Es más, se ha despertado sola Yo no la he despertado Estaba en el comedor Acabando de hacer su bibi Y ya la estaba escuchando Porque como se acuesta tan prontito Pues se despierta Pues Mora ya está vestida Peinada, desayunada y todo Mirad que coletita la he hecho Está ahí jugando con el abaco este Que le compremos hace tiempo Que le gustan muchísimo las bolitas Qué delicadita eres, ¿no? Y ya voy a ver qué hora es Porque hoy vamos súper justas Son y 10 Hay 20 Le miro cuánto le queda al autobús Pero siempre solemos cogerlo Y 40 Bueno, en realidad Hace media hora todavía Pero bueno Así ya estamos vestidas Y todo lo demás Me tengo que hacer bien la coleta Porque he cogido una coleta Una coma del pelo súper finita Y no me agarra el pelo Porque mi pelo ya Es muy largo y muy gordo Así que voy a buscar la gorda Si es que encuentro Y me voy a peinar Bueno, pues ya he dejado a Mora en la guardia Ya no se espera Ni a entrar a clase Nada más que lo veo por fuera Ya empieza a llorar Y yo iba a coger el autobús Y se me ha ido Así que nada Como al otro le quedan todavía 15 minutos Voy a coger el metro Porque voy a tardar menos Y como llegue tarde allí No me van a atender Por el tema del horario de citas Así que nada Me voy a coger el metro Que lo tengo al lado Tengo que ir para allá, por cierto No sé qué hago aquí esperando Porque claro He ido a bajar la parada corriendo Y encima Se me ha ido en la cara Así que nada He tirado las paradas de metro Y son solo 5 paradas En cambio en el autobús Es que voy a tardar una hora en llegar Coger el metro Y ya está Porque también prefiero llegar antes Porque luego Son las 9 y cuarto Y luego lo que me pasa Es que no me han dicho Dónde está la sala Ni nada Porque como ahora las citas son telefónicas En estas especialidades Te llaman por teléfono Y te dicen Cuando tienes la cita Y hoy era Y era hoy En dos días O sea en nada O en marzo ya Así que preferí cogerme La de hoy Obviamente Porque estoy con la alergia Ya que no puedo más Necesito saber Qué es para pararlo Porque un día de estos Me va a pasar más grave Así que nada Ya voy a Ya estoy por al lado del metro Yo a mí no me gusta nada Montar en metro Pero bueno No me queda de otra opción Y es eso Que no me dijeron La sala ni nada Que yo tampoco pregunté Que es que soy tonta No pregunté Dónde estaba la sala Y qué puerta era Porque en ese hospital Hay como 10 puertas Así que nada Ahora entraré A lo de información Y preguntaré Cuál es Lo de la especialidad esta Que no sé cómo se dice Aereogología O algo de eso A Mora Cada vez la veo más contenta Cuando sale Pero sí es verdad Que para entrar Le cuesta un montón O sea Es que no No le hace nada de gracia Tener que entrar a la guardería Antes empezaba a llorar dentro Pero es que ahora ya La ve de lejos Y llora Porque ya sabe Que se tiene que quedar ahí A mí me da mucha pena Dejarla la verdad Pero bueno Hoy también tengo que hacer Un montón de cosas Y por ejemplo Si no lo hubiera llevado A la guardia No podría haberlas hecho He salido del metro Efectivamente El metro tarda 20 minutos Cuando en el autobús Siempre tardo una hora O sea que menos mal Que el autobús se me ha ido Porque si no lo hubiera cogido Hubiera llegado el doble de tarde Son las 9 y media Entonces tengo la cita A las 10 Tengo todavía Una recta Por llegar al hospital Pero bueno Tampoco tardo mucho Y luego eso Lo peor Encontrar la sala A ver si hay alguien Que me pueda decir Que trabaje ahí ¿Dónde está el sitio? Yo creo que hay una puerta Que es la que está central Que es donde te dan información ¿Qué es donde te dan información? ¿Qué es donde te dan información? ¿Qué es donde te dan información? Ya me las han hecho Y me han mandado Hacerme un análisis de sangre Porque no tiene mucho sentido Lo que me sale la alergia Así que nada Ahora Hacerme un análisis de sangre Encima yo siempre me mareo Cuando me sacan sangre Y no me he traído nada de beber Pues ya acabo de salir Esto del análisis de sangre No lo tenía planteado No me lo habían dicho Bueno tampoco sabían Que me lo iban a hacer Pero es que Me ha salido que soy alérgica A las lentejas Y al cacahuete Cuando yo no soy alérgica a eso Porque ayer comí lentejas Y no me pasó nada Y aparte que yo cacahuetes La verdad es que no suelo comer Entonces La alergia me viene de otro lado Entonces me han mandado Un análisis de estos exprés Vamos que me lo acaban de hacer La misma Que me han sacado Cinco botes de sangre Y ahora ya tengo que ir al ayuntamiento Pero ya son las doce y media Tengo cita en media ahora O sea no voy a llegar Ni de broma Pero bueno Tengo justificante Así que a ver si me atienden igualmente Buenos días Al final no seguí grabando más Fue un día súper cansado Bueno os voy a contar un poco por encima Porque os contaba lo que iba haciendo Pero no os conté bien A ver el caso es que llevo un tiempo Que me están dando como tipo de reacciones alérgicas Que no son graves Son de respiración Ni nada de eso Pero sí que son Brotes de alergia a la piel Que te salen ranchitas Y me salen muchas Y claro yo sí que soy alérgica a un alimento Pero el caso es que yo no estoy comiendo este alimento Y aún así me sigue saliendo un montón todos los días Y me mandaron las pruebas en el hospital de la alergia Y bueno fui a hacérmelas el otro día Y resulta que me hicieron el tema de los brazos Te ponen los numeritos Y en cada numerito te meten un alimento de comida Para ver cuál sale al que te da alergia Y de la nada me sale que soy alérgica a las lentejas Y a los cacahuetes Y digo como Yo digo Me dice la enfermera Eres alérgica a las lentejas Y yo Si ayer comí lentejas Y me dice No te dio reacción Digo no De ayer a hoy no me ha dado nada Porque me pasa de vez en cuando Y me dice Entonces da fallo Y me sale todo el rato Que me da alergia Las lentejas Y los cacahuetes Cuando esos alimentos No me sientan mal Y luego el otro alimento Que sí que me da alergia Me salía que no me da alergia Y digo No es posible Dicen No creo que seas alérgica Digo Si soy alérgica Porque un día me tuve que ir Al hospital de urgencia O sea soy alérgica Desde chiquitita O sea a lo mejor se te ha podido quitar Pero bueno Para no arriesgar Pues me mandaron un estudio A profundidad De la alergia De alimentos De la sangre Y en ese momento me dijeron Vete a la portada al lado Me dieron un informe Y me dijeron Y te hacen una galecha de sangre Que me sacaron cinco botes Y yo no tenía pensado Sacarme sangre Me sacaron cinco botecitos Tipo tamaño así Y me iban a hacer Un estudio profundo Tengo otra vez En noviembre Para ver que me hacen Me tiré como tres horas En el hospital No tenía cobertura Me borré un montón Sin el móvil Bueno Lo bueno es que Mora Estaba en la guardia Luego nada más Desde ahí Me tuve que venir Al ayuntamiento Acabé súper tarde Me comí Fui a buscar a Mora A la guardia Comí a las cuatro y media O así Súper fatal Y quería seguir grabando Pero al final No pude Porque estaba agotada Y bueno pues ya os iré diciendo Por si te me has traído aquí un grano Que me duele y todo Y Mora está ahí Que acaba de desayunarse un bibi Es como un chimpancé A ella le regalaron unos juguetes Y como a ella le encantan los juguetes De manipulación y todo eso Pues se los voy a traer Porque nos acabamos de despertar Hace nada Bueno hace un buen rato Lo que pasa es que estábamos en la cama Y el frío que hace otra vez Se me ha cogido en la nariz Como siempre Y bueno ¿Dónde están los juguetes? Ah mira está aquí Bueno faltan piezas Porque es que Mora siempre Las tiene que tirar todas Como no Mirad Este tablón de piezas Que como veiga por formas Tabrilla de peces Que tiene una caña Que está en el salón la caña Bueno también se puede hacer así A Mora lo que le gustan mucho Son los pececitos estos Que faltan unos cuantos Que los buscaré ahora Mirad voy a llevárselos Vale le voy a llevar Los peces En las piezas Para que las vean Es que le encantan Es que le encantan Un montón estos juguetes Le tendremos que pedir Para los reyes Algo de esto Claro Si no están confinados también Mira Mora Toma Mira lo que te traigo Ven ¿A qué? Los juguetes Faltan peces Hay que buscarlos Mira Los ponemos aquí Los peces La estrella Mirad A ella Le encanta sacar estos Le gusta De todos los peces Un montón La estrellita Esa La amarilla Y claro Faltan algunos Tienen que estar Por debajo del sillón Porque ayer Estuvo jugando Aquí en el salón Y claro Lo tiró todo Por todos los lados Y es que Todo se mete Debajo del sofá Como siempre Mira Hola Una medusa No Dame el mando Hoy me estoy haciendo Para comer Un cocido Que me apetecía Un montón Hacerlo Bueno Tenía un huequito libre Y como se acerca Halloween Pues estoy empezando A subir maquillajes Para grabarlos Y subiéndolos A Instagram Y bueno Mirad Así me lo he hecho Ahora tipo Catrina La mitad rara Lo que pasa Que a Mora Creo que le doy Un poco de miedo Bueno Mirad Como me mira Me das un beso Es que Se sube A la mesa Y se sienta Y a jugar Bueno Sé que Me lo voy a quitar Ya Es que He grabado Vídeo Para Instagram Y ya me lo quito Que era solo Para subirlo Pero Está bonito Mora Te vas a caer De ahí El cocido Ya está casi hecho Y Mora Se sube cada dos por tres A la mesa A jugar con los juguetes Pero bueno Mientras no se caiga Es que no puedo hacer nada Dejar ahí Está entretenida jugando Y se baja despacito Así que nada Espero que no se caiga Y le voy a echar Y le voy a echar ya Los fideos al cocido Porque ya está hecho Ya hemos comido Así que le vamos a duchar Voy a coger ropa Para ducharlos Primero voy a coger la de Mora Y después voy a coger la mía Mirad Mora Vas a tirar la lámpara En esta habitación Cada día Hay más juguetes Ya nos acabamos de duchar Justo Nos hemos bañado Las dos juntas Porque tenemos que aprovechar La bañera Porque en el otro piso No sé si voy a tener bañera Mirad el grano que me ha salido Me duele y todo Cuando me lo toco No sé por qué Me ha salido Es que de tanto la mascarilla Porque la mascarilla llega ahí Sí, sí, llega Es horroroso Pero bueno No pasa nada Se cubre con el pelo Y eso pues Nos hemos bañado juntas Ya es tarde Ya son las seis y algo Porque hemos estado en la cama Y es domingo Aún me apetece muchas ganas De hacer gran cosa Entonces pues hemos estado Eso Estando un rato en la cama Ella últimamente está súper juguetona Con sus juguetes Se le nota un montón La guardia la verdad Para que no me vamos a engañar Está todo el rato con sus juguetes Yo he estado viendo una peli Que me ha empezado una serie Y entretenidas Entonces pues ahora nos hemos dado un baño Y ya estoy empezando a hacer la cena Hoy hecha en la isla de las tentaciones Que yo me entretengo un montón con eso Ahora estoy haciendo Un arroz blanco con jamón Porque a Mora le encanta Y la verdad es que a mí también me gusta mucho Así que estoy haciendo eso Algo súper suave Mañana es lunes Pero mañana es fiesta en España Entonces pues no hay cole Así que nada Mañana de descansar Ya también Y luego ya el martes Pues la rutina Y el martes o el miércoles Os contaré sobre lo que me han dicho De cuando nos mudamos Y todo eso Que espero que sea pronto Estaba pensando Si secarme el pelo Pero es que no me apetece Creo que me lo voy a dejar así secar solo Y Mora está aquí también Y como veis también tiene el pelillo mojado Bueno yo le intento secar el pelo Y no me deja Porque le da cosa al secador Le da como miedo Siempre le echo un poquito Y ya está Ahora está con Ese rodillo que hemos tenido Todos los niños del mundo Desde pequeños Yo creo que no hay nadie Que no lo haya tenido Mirad Que es el rodillito ese de ahí Que podéis ver Vamos la vecina de abajo Tiene que estar Encantada de la vida Como veis también Mora Tiene un pelo súper largo Extremadamente largo Lo tiene por aquí Lo que pasa es que lo tiene rizadito Y se le pone por aquí Pero como veis ahora Se lo veis Se le ve súper largo Eso sí se le enreda un montón Porque es un pelo súper seco Y se le enreda muchísimo Pero la verdad es que Tiene bien de pelo Y eso que cuando lo hacía La gente me decía Córtaselo porque no va a tener pelo Y yo era como No se lo voy a cortar Y no se lo corté Y tiene un pelo precioso Aquí tengo ya el arrocito con jamón Vamos a cenar ya A lo mejor a muchas personas Os puede parecer una comida un poco rara Pero en verdad Yo lo probé un día Porque no me apetecía Hacer nada de cenar Y está buenísimo Y fíjense lo que me encanta De la vida Así que vamos a cenar esto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!